Música de atención, arránquense los mariachis porque aquí es el último Edwin K. Señoras y señores, Edwin K. se enojó con los premios Billboard, se enojó con Telemundo y con mucha razón. Está furioso porque muchos de los rubros de la música regional mexicana estuvieron fuera de cámara. Ahora, como marginado, censurado, como si no fuera importante mostrarlo cuando el rating, el rating de Los Ángeles, de todo Estados Unidos, tiene que ver con esta música que se escucha en cada radio, en cada rincón. A ver, yo tengo una pregunta, Javier. Uno más uno son dos. ¿Por qué si el 80% de la gente que vive aquí en Estados Unidos, simplemente por tener el país al lado, es mexicana? ¿Por qué durante los premios hacen esto de los 20 números que presentan? El 80% es reggaetón y pop. Le da nada más 4 números a la música regional mexicana y como dijiste, los empaquetaron. Los empaquetaron porque había órdenes que cada reggaetonero tenga su propio show, su propia performance. Espero que a los mexicanos lo agrupen en paquete. Dos por uno, tres por uno, solamente creo que uno estuvo cantando solo. Esto causó un furor en todo Estados Unidos y en México ni digamos, pero en todo Estados Unidos las radios hablaron de esto, de esta discriminación. Pero Edwin Kass fue más allá. Dijo claramente, ¿por qué no fue el grupo que más llenó aquí en Los Ángeles sold out? Siete, siete estadios. O sea, la banda superó a Jenny Rivera. Superó a todo el mundo. En el mundo se dio el lujo de discriminarlo. Pues sí, sí ganamos familia. Sí ganamos, pero no lo pasaron. ¿Qué mierda es esa? O sea, por eso no fui. Por eso no. Por eso no me interesan los premios. Se los he dicho una y mil veces y lo voy a recalcar ahorita. Por eso. Bueno, tienes razón. Vieron que hay premios en la música brasilera, la música folclórica, todo eso no lo ponen en la pantalla. ¿Por qué esta obsesión con el urbano y el reggaetón? ¿Qué hay detrás? ¿Hay mucho dinero o qué? Miren, aquí por eso salió de este canal de estrella, de la que buena de Los Ángeles, los premios de la radio. Porque después de que nos habían puesto a nuestros tigres en el norte, así es, Javier, literal, le dieron en Univision el cuarto de las escobas. Quisimos hacer esta premiación y ustedes se dan cuenta que cuando se premia la gente aplaude. Fíjense, ellos hacen esta negociación, le dijeron a Edwin. A ver, vas a venir, pero no vas a ganar porque ya nos comprometimos, porque ellos hacen compromisos los premios. Las celebraciones, ¿qué será? ¿Que no son reales? Esto, en verdad que es una grosería. Y fíjense, tenemos de muy buena fuente, él ya estaba preparado con un traje y había gastado su style para hacerle todo esto, para estar ahí, 20 mil dólares. Ahora, a mí lo que me choca es esto, Javier, que cuando los invitan van corriendo, ¡ay, sí, 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 sí! Aunque los traten mal. Él dijo, ¿sabes qué? Me vas a hacer esa grosería, aunque le dieron el premio, no lo metieron a la televisión, cuando es de los artistas más importantes en este momento. Grupo firme, señores, el más pegado que la banda me es en este momento. La verdad es la banda que más llena estadios. Quiere decir que la gente consume, Grupo Imagen. Imagínate, él ya tenía, sí, claro, él ya tenía y había gastado en su vestuario 20 mil dólares. Lo que sabemos de muy buena fuente es que él está súper molesto, estamos buscando al estilista que le compró todo porque ella se sabe todo el chisme. Y Edwin, aquí tienes un lugar donde tú puedes venir a hablar. Por eso Estrella TV siempre ha apoyado la música mexicana y respeta a los cantantes del rubro. No como se le anda ocurriendo ahí a una periodista de la revista Billboard y tres, cuatro cantantes, sí, exitosos en el momento, que le quieren cambiar hasta el nombre. Bueno, pero además, 11, 11 números del reggaetón, 5 de balada y solo 4 del regional mexicano. Me parece que están meando fuera del tarro. ¿En qué país viven los ejecutivos que manejan ese canal? ¿Saben quién es la audiencia realmente de este país latina? Me parece que no. Bueno, pero ahí luego, luego le hablaron a la chiquis y ahí fue corriendo porque se dejan impresionar cuando todo el tiempo les hacen el fuchi. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos! ¡Vamos!